Apocalipsis vivido de Jesús Todo el pueblo se sorprendió por oír las últimas palabras que pronuncia Jesús, y lo que sucedió después a vista de todos. Cuando tembló, se escuchó, oyes, ¿qué es eso?, se escuchan lamentos horribles, muchos de esos gritos y lamentos se escucharon a lo lejos, terrible fue oír, después empezó a oscurecer y la gente preocupada temía por sus vidas. Entonces lloró María Magdalena, diciendo ahí mi Señor, cumplí la obra. La historia de Navidad y Apocalipsis de Jesús verbó con Cristo niño, obtenido de frases del Espíritu. La noche en que nació Cristo, Jesús huía con su esposa a tierras de Belén, pues Herodes había escuchado, que el Hijo de Dios nacerá en una mujer, el Hijo que nacerá en María Magdalena y Jesús. Herodes recibe la noticia, escucha que Jesús escapa, Herodes prometió si Jesús huye de mi tierra para ir a Belén, quien reciba a Jesús y María Magdalena y su Hijo Cristo será muerto, traigan a Jesús vivo o muerto. De rodillas quiero que diga que no es nadie, que no es hijo de nadie, y que su esposa es indigna no vale nada, ver a la humillación grande que pondré en su esposa, digan a todos aquellos que lo acepten en su casa, será muerto, obligar a Jesús decir Él no ha venido del cielo y no ha venido a traer la paz a nadie. Noche buena o noche terrible y trágica para Jesús, noche buena para Jesús y trágica para mal, Jesús amo a la Virgen María Magdalena su esposa, en adelante ella dará vida a un hijo que es santo. Jesús habla en símbolos del nacimiento del niño Dios, la noche en la cual el Cristo da vida a un hombre en el cielo, en su opuesto lo mismo, Jesús da vida a un hijo del cielo que nació aquí en la tierra, Jesús da el nombre de noche buena, al nacimiento del hijo Cristo, Cristo, ha venido un instructor del cielo, un hijo del cielo su doctrina le inicia, Jesús mira a Cristo y escucha sus palabras, arrepentido le adora a un niño elevado que será el guía de luz en la tierra, pero Jesús es expulsado de cada persona y expulsan al hijo. Más, un discípulo molesto dice maestro, maestro porque hablas de Cristo quien es Él, donde está ese hijo que nadie mira y que sólo tú miras, no estarás poseído, mira Cristo es moral, en verdad quien ha visto al padre ha visto al hijo, Jesús menciona ver que el niño Dios es un niño que aún vive, es eterno, el niño Dios o Cristo es un hijo de Dios íntimo, formado por el Espíritu, y que vive hoy, habita ahora en Germen, nace en un hombre y mujer, el Cristo vive o habita ahora en el reino del Espíritu en regiones superiores, desciende a la tierra para sepultar y dar muerte al pecado, Él no es adorado por el pueblo, Él es muy poco adorado, muy pocos hombres dan vida hoy a Cristo quien instruye, muchos prefieren sólo dar vida a hijos de Adán, pero hoy muy pocos dan vida a Cristo, cierto es, se piensa mal hoy, que Jesús camina sólo, que nadie lo cuidó y protegió pero en adelante el camino, junto con amiga, la llamaron injusta e indigna, muchos hablaron mal de ella, Jesús recibió insultos por santa mujer esposa, su nombre de mujer santa fue María Magdalena pero hoy difamada, su esposo fue Jesús y su hijo y maestro fue Cristo. ¿Cómo puedes dar vida a un hijo que nadie ve?, el Señor contestó, eso mismo pregunte María Magdalena. Días antes, Jesús es observado en el cielo por tres estrellas que se mueven que hoy se confundirían con ovnis, tres estrellas que en el cielo reciben, un nombre real, es la Santa Trinidad infinita, diré Santo Padre Espíritu, Santa Madre Espíritu e Hijo Santo Espíritu, la Trinidad grabó la vida de Jesús y que más tarde miraran en televisión, los hombres y mujeres de la tierra entera, todo lo miraran y oirán y muchos dirán quién es este, quién fue, es mentira él no hizo nada, no existió pero con sus ojos lo verán y aún viendo o oyendo lo negaran. Feliz Navidad, feliz Natividad, es la noche buena en que nace un hijo grande en la tierra, su nombre es Cristo, hijo de hombre regresa, mira Cristo da vida a un hombre, ahora Jesús es llamado hijo de hombre. Jesús en el juicio final, es ensalzado en el cielo, pero es juzgado en la tierra por los hombres, al no admitir su conocimiento de Dios, recibe insultos, golpes y robos, Jesús es obligado a pedir perdón de rodillas a hombres por hablar palabras justas y santas, que ellos nombraban infames, en el camino al calvario, Jesús lleva la cruz, es golpeado y sangrado, fue salvador de los hombres, pero hombres no quieren ser salvado, Jesús fue salvado sólo por el cielo, Jesús con su dolor es perdonado. Un Jesús en la cruz es crucificado junto a dos hombres, que son sentenciados a morir, un ladrón representa el lado bueno y el otro ladrón representa el lado de mal de la alma a ser juzgada, un hombre representa el bien y el representa el pecado o mal, en medio la persona que será juzgada, Jesús simboliza su propio juicio en la tierra y que será igual un juicio en el cielo, Jesús así es juzgado en el cielo después de muerto, en su dolor y muerte, es perdonado por dar una doctrina de Cristo, una doctrina igual del cielo. Jesús vence la muerte y el pecado al resucitar al tercer día. Padre perdona mis pecados, Jesús mirando el cielo dice esas palabras, muchos preguntaron por qué Jesús pide perdón al Padre, y por qué mira el cielo, Jesús no mueve su cabeza, estático, muchos preguntan qué sucedió no se mueve, acaso murió, pero después Jesús mueve su cabeza, bruscamente hacia abajo. El Padre nuestro ha muerto, la madre también murió y el Hijo Cristo igual fallece, un Jesús en su doctrina de resucitar, tiene que levantar de la tumba al Padre, Hijo y Madre muertos. La historia cambia Jesús y María Magdalena da vida a un hijo, nace un hijo llamado Cristo, el Cristo nace en Jesús y María Magdalena, en su misión el Hijo superior nace, nace un nuevo padre y nace una nueva madre, en su misterio de la cruz. En su camino, las personas no quieren oír a Jesús, siguieron las mismas costumbres negativas de sus antepasados, fornicaron, traicionaron, adulteraron y más, mis parientes, siguieron las mismas costumbres de comer mal, Jesús habla de las razones de las enfermedades por sus pecados sufren, Jesús siente su dolor pero no oyen consejos de amigo, en el final ellos mueren por sus pecados. María Reina Magdalena habla del mal del hombre y mujer, que caen por el pecado de la prostitución que adoran, afirma a sus discípulas que prestan oído, así por esto mujer, tú debes saber educar a hijo e hija, para que no sufras tú, en otra vida por pecados de lujuria. Total sagrado amor es total sagrado, hoy no es sagrado amor, muchos traicionan, muchos adulteran, muchos hoy se prostituyen, hoy muchos se acuestan con muchas mujeres, se prostituyen las mujeres, jovencitas han olvidado el mandato de solo amor con esposo, entonces hoy va mal la alma gemela, sí, el amor hoy no es solo uno, porque mujeres y hombres se dedican a prostitución. Conquistar hoy corazón sagrado, corazón contento, es por conquistar amor sagrado, Jesús fue discípulo de Cupido o porque Jesús apoya a Cupido, de conquistar amor o hoy nadie quiere conquistar amor. Ellos fueron sepultados, por el principio de la tierra, reyes, reinas, hombres y mujeres, niños y niños dieron muerte en su interior a Dios, la trinidad interna muere por mala fe, actos y costumbres de mal. La otra historia de Jesús jamás contada y su apocalipsis que habló otro gran amigo, que oía de labios y oídos. La historia de Navidad y el apocalipsis fue brutal vivir para Jesús, la noche en que Jesús y amiga esposa, huía de su pueblo, es perseguido por soldados del reino, buscado además por delincuentes, por oír recibir una recompensa por encontrar vivo o muerto a Rey Jesús justo, en su noche más feliz y triste, corren por su vidas por el escandaloso nacimiento del Hijo Cristo, un hombre que destruiría todo reino, rey y pueblo. La noche de Navidad fue un día trágico para Jesús en honor a su Hijo que nacerá, en su día llamará noche de Navidad o Natividad. La noche que nace un hijo superior, nace un padre y nacerá una madre superior, llamado su nacimiento la noche feliz o noche de Navidad, en honor al Hijo del Cielo, presta oído llamaré a Cristo, Jesús y su Hijo Cristo sabe, que nacerá la divinidad, nace la trinidad, nace un hijo, nace un padre, nace una madre con una doctrina. Desprovisto de hogar, de amigos y personas amables, Jesús se va con su esposa lejos, muchos no quieren oír, ni dar un lugar de trabajo para Jesús, no es bienvenido en sus hogares, por dar vida a un hijo incorrupto, el hijo sin nombre que no fue celebrado, su nombre fue Cristo. Un Jesús y María Magdalena adoran a su Hijo, felices por nacer el tercer Hijo, llamaré a Cristo como conocimiento elevado, conocimiento igual al Padre y Madre del Cielo, antes de nacer Cristo en carne, es Espíritu. ¿Quién fue primero en nacer Jesús o Cristo? Cristo es Espíritu. El primer hijo que muchos dan vida son hijos de Adán, el segundo y último es Cristo, diré hijo del cielo, los otros hijos, son hijos de Adán hijos que nacen en la tierra. Cristo perdona, un caso especial es Jesús y el Cristo, Cristo es hijo pero es hombre a la vez, en su símbolo Cristo es un hijo de Dios, un hijo del Señor Dios que regenera. Hoy nadie celebra a Cristo, un hijo del cielo, en honor, sólo uno recibe Jesús por bien, pero quien instruye a Jesús fue amigo Cristo. Por su dolorosa crucifixión Jesús es perdonado, Cristo, quien recibe el fruto, el hijo recibe al Padre, ¿cuál hijo? Cristo. Jesús gana la corona del cielo, recibe título de Señor Rey de Reyes. Un Samael a un weor en tiempo presente, habló del pecado virtud, el pecado a eliminar, y la virtud a desarrollar, el yo pecador vive dentro de cada persona. Pecado lujuria, silencio muchos callaron este pecado, la lujuria es conocido como placer desordenado, hoy llamada prostitución y muy pocos eliminan el pecado de lujuria. Los Cristos antes dijeron a hombres, deudas y dioses. Jesús se dedica a buscar mujeres buenas o sólo busco hombres de mal, busco a ricos y pobres, familias, abuelos, grandes y chicos. Jesús habló que muchos hombres buscan a muchas mujeres pero Jesús habla que sólo y en verdad hay que buscar a la legítima mujer blanca, hoy conocido como la alma gemela. Jesús primero buscó a Dios. Repito símbolos. Jesús se pierde buscando a muchas mujeres o Jesús sabe quién es su mujer y sólo buscó a María Magdalena como su amor. Jesús encuentra primero a María Magdalena o Magdalena prisa se adelanta y encuentra a muchos hombres o digo primero encuentra a Jesús para ayudarlo en la vía cruz. En la Biblia se habla que María Magdalena esposa de Jesús, busca a muchos hombres, pero es falso. Yo puesto muchos hombres querían dañar a María Magdalena y Jesús, muchos hablaron mal, mujeres mal habla mal de Magdalena, dicen mujer de nadie o mujer de viejos y feos hombres. La realidad y verdad es que quería dañar su imagen santa, en su consejo y sabiduría nadie sabía que Magdalena recatada, santa, correcta y de buenos modales, tenía título de virgen por respetar el amor y dar amor sólo a esposa en su boda, ella sólo entregaría amor esposo. Jesús habla en símbolos de pecado y virtud, Jesús conoce los pecados del hombre que cae por la lujuria o prostitución, Jesús busca miles de mujeres de mal o sólo Jesús amigo sólo busco a hombres corregir, Jesús salva a hombres del pecado y mal de lujuria y se dice salvador. En su camino Jesús no busca miles de mujeres y observa a María Magdalena como correcta maestra a instruir a mujeres. Magdalena en su mensaje no busca miles de hombres, en su tentación y calvario, María Magdalena es juzgada mal y tentada por hombres de mala prostitución, un Jesús de bien sabe el mal y salva Magdalena su grande amor. Jesús habla, María no es loca, ella no busca hombres de mal, los hombres de mal buscan y quieren dañar a doncellas, entonces Jesús lanza, juicios, castigos y males por dicha acción, así retirándose los culpables de falso e infragantía Magdalena. Conveniente repetir, Jesús no se perdió buscando a miles de mujeres por el motivo de prostitución y con juicio juzga Magdalena yo no buscaría muchos hombres Jesús, pero hoy, los hombres de pecado, los hombres de hoy, caminan mal, buscan a quien no es su amor y, peor se acuestan con muchas mujeres, si miras Magdalena el mal del hombre. Si Cristo amigo enseño, porque no hay, hoy, muchos Cristos, es lamentable porque no ha nacido, por el mal es decir defectos psíquicos. Jesús busca primero a María Magdalena o primero busca a muchos hombres para dar su consejo de amor, Jesús busca primero a María Magdalena, bien para su amor y amar a esposa, en sus tareas y labores de Jesús, corregir a hombres y eliminar sus pecados, Jesús habla en símbolos de los pecados de la mujer y hombre, habla en símbolos y también de verdades y tragedias ocultas que vive juntos María Magdalena y Jesús. Jesús de rodillas pide perdón a María, que con duros golpes cae a suelo, Júpiter lo oye decir perdón padre, un Jesús recibe un justo castigo en la tierra, para dar una doctrina en honor a madre y padre Dios, y atento hijo Cristo. Digo, madre Cristo, madre purísima, madre castísima, madre de divina gracia, madre amable, madre creador de vida, madre salvadora, madre prudentísima, madre elevada a cielo, santa virgen de las vírgenes, aquí virgen se refiere al término a saber, es una mujer esposa bella que conquista amor con su esposo adorable. Jesús mira antes el don de amor, habla sobre la castidad y misterios santos, habla sobre decidir elegir bien esposa, el oír y sentir corazón, tener comprensión en hechos, para no fallar en el amor.